De hecho, yo califique uno que TikTok me quitó, mami, porque salían dos tocolas. Madre. Mami, me acordé y sentí tristeza, mami. Mami, hay gente que me dice mostaza, natilla. Yo digo, mami, ¿cómo le pueden echar esa vara? Usted abre una bolsa de Karen y se la puede comer con un mango. Mami, mami, solo una vez en la vida me pegó. Al chile. Mami, pero, o sea, que yo dije, mami, yo ya sé por qué mi mamá nunca me pegó. ¿Por qué? Porque casi me mata ese día. Solo escuché el título. Me cagué en el cole, encima. J, 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 que anda, ah, ah, la sangre su, ah, 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 yeah, yeah. Hola, familia. Estamos con un nuevo episodio de La Costa Más Rica Podcast. Tengo que confesarles algo. Hoy pasó algo que no había pasado en ningún episodio. Estamos tomando desde hace una hora. Tal vez sea el invitado que tengo hoy que es un borracho, no sé. Pero es una hora. Pero antes de presentarles al invitado, quiero bigopear a los patrocinadores. Hoy tenemos, y como siempre, Epic Store con los Jetties. Ahorita ven el invitado. Pero aquí está, los Jetties. Y pueden conseguir, como les digo siempre, todas las barras que se vuelven virales en TikTok, electrónicos, que le van a facilitar a usted la vida, están en Epic Store. Y también tenemos a Purple Express, la mejor smoke shop del país. Y ahora sí, les voy a presentar al invitado. Y hoy tenemos a El Brett. El Brett. ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Para hacer seis, un hombre? ¡Bananos! Pero uno era otro. No, en vez de ahí casi le he hecho, un hombre. Madre, ese es un rat miserable, mire. ¿Qué, un hombre? ¡Casi le he hecho todo! Se está mandando un pavote el entero. ¿Y qué? Madre, un hombre me manda esta barra, vea. ¡Qué rico! ¡Qué rico! Miren, mejor refresco del mundo, mirindota y piña. Todo bien, yo estoy analizando la foto, digo, qué rico. Pero hay algo que está mal. ¿Qué es eso que está ahí atrás? Le está faltando el respeto al código de la vara, negros. No puede echarle curse, negros. Little curse. Esa no es la roja que va, negros. Tiene que ser serio, mire. Ven más, se me agarra un colerón y todo, mire. Ya estoy ignorando el simple hecho de que aquí en la esquinita Sara sea azul. Digo yo, seguramente es por la cámara. Pero es que la cámara no puede cambiar en atrás esa curse, negros. Madre, qué colerón, negros. Todo bien, menos esa hora. Tiene que ser serio, papi. Porque me agarra el colerón y yo iba a tener que decirle sobre... Saludos, saludos, gente. Saludos, negros. Ahora sí, presente su Yeti. Gente, primero que todo, personalizadote. Personalizadote. Morado porque soy morado. Y ahí me estaban hablando un poco de liguistas afuera de cámara. Qué pereza, madre. Man, negros, ¿sí sabes qué? Es que hace rato legalmente estamos tomando legalmente como desde hace una hora. Mano, cuidado nomás. Yo creo que ahora y algo. Pero, madre. Y es que esta hora está bueno, tío. Yo voy a... Hoy voy a... Yo creo que hoy va a ser el podcast donde yo voy a dar mi máximo, madre. Ustedes me van a ver. Voy a concentrarme porque, madre, qué difícil, madre. Y es que la gente que trabaja no me ayuda, madre. Todos son igual que yo, madre. Pero, madre, negro. Gracias por estar acá, legal. Tú sabes, para buena nota. Como siempre digo. Gracias por invitarme. No, hombre. Usted sabe que soy invitado desde el inicio. Nada más faltaba como... La organización. La organización. Y, no, hombre, madre. Contento, contento que esté aquí. Gracias por ser accesible. De una vez le dije. Aceptó. Y siempre me gusta decirle a los invitados que gracias por eso. Porque yo sé que ustedes a veces no tienen tiempo para hacer alguna barba así. Gracias, negro. No, madre. Yo apoyo todos los proyectos. Eso es un proyectazo, bro. ¿Me entiendes? No tiene que estar. Gracias, madre. Bueno, ok. Empecemos porque yo legalmente no quiero cansarlo usted con la misma barra de todo. Porque estoy viendo como programas suyas y todo. Y a veces la gente fuerza mucho con la barra, la barra. Pero yo quiero preguntarle desde el inicio. Porque yo me acuerdo usted que el famoso... Palangano. Ok. Pero lo curioso de esa barra es que usted no era la figura de la barra. No. Entonces cuénteme esa historia del palangano, madre. Madre, la hora básicamente que empezó como todo. Madre, sinceramente yo hearto un montón. Yo soy de esos flacos que comen, comen. Yo soy un muerto y hambre. Yo se la come todo. Pausa. Madre, legalmente yo iba donde un compa a parquear la hora porque parqueamos mucho en el barrio. Ya, Limón es así. No hay mucho que hacer. Entonces los barrios quedan cerca. Y vamos a parquear. Entonces mi abuela a veces para almorzar. Yo quería estar en el barrio jugando play o lo que sea. Entonces yo en vez de comprar comida, iba andando a mi abuela a recoger comida. Ok. Y mi abuela me daba un... Si, ya ella la vea lo que tenía. Como así de giro. Y era es que para ir eso me va a dar mi abuela. No. Entonces yo me lo mandaba. Y un compa me grabó un día yo comiéndomelo. Así rando. Y me estaba molestando porque yo estaba comiéndomelo duro. Y el mamá me molestó. Pausota. Me estaba comiendo la vara, pausa. Y la vara es que me grabó. Y la vara se puso a reír y la vara. Y yo estaba mal diciéndole a la mamá. Como no me grabes, no me cuadres, no sé qué. Y a nadie le va a gustar que lo estén grabando mientras amas. Y a nadie le va a gustar que lo estén grabando mientras amas. Y me dice, yo voy a estar. Y me enseña el cel. Y el palanganón. Eso va a estar raro. Pero lo que me cuadra a mí es que legalmente no era forzado. Usted estaba en su hábitat, tranquilo, monchando. Y usted es así. Y creo que eso fue la clave de la vara al inicio. Como mamá, ustedes practicaban los videos antes, mamá. Usted los videos. Yo en algún momento, como yo soy mamá que estoy en el entretenimiento. Yo así dije, este mamá se está haciendo. Pero ya a veces lo veo a usted malo con la vara. Que la no me cuadraba. Y mamá, realmente no me cuadraban las cámaras tampoco. Era un lugar de que si alguien pasaba y iba a tomar una foto. Y yo iba aquí a tomar una foto. Ajá. Tiraba al piso y todo. Porque no me cuadraba. No le cuadraba porque ya se tuvo que acostumbrar. Sí, sí, sí. Ya me tuvo que acostumbrar. Pero legalmente no me cuadraba. Y en qué momento. Porque yo recuerdo eso, mamá. Yo recuerdo que estaba en el canal de. Bueno, en el usuario de ese mamá. Después el mamá hacía música, ¿verdad? Ajá. Todavía. Totalmente. Hace música. Todavía hace música. Entonces usted cuando tomó ese rumbo que dijo. Bueno, ya voy a empezar a hacer lo mío. Veo que la gente me está reconociendo. Veo que puedo hacer una marca. Y voy a empezar con esto. Porque. Mamá, como todas las personas. Uno siempre tenía discusiones con las personas. Ok. Entonces pasó algo ahí. Y las diferencias. Mamá, sinceramente el mamá no estaba tan proyectado en la vara. Como tenía que ser proyectado. Ok. Porque usted quería aprovechar ese hype de la vara. Exacto. Y el mamá como más al suave. Más al suave. Y tal vez llegaba a Brete. Y el mamá era como. Mamá, no, ahí. Ya sinceramente las decisiones no eran solo. No eran de los dos. ¿Me entiendes? Las decisiones eran de él. Y de eso nunca se trató la vara. Ok. Ya la vara era los dos juntos. Entonces ya el mamá estaba tomando la vara por otro lado. Entonces simplemente. O sea, abrió su rumbo. Yo abrí mi rumbo. Yo dije, mamá, sinceramente yo no sé si. Y cuando se lo abrió. ¿Qué fue el primer contenedor? ¿Igual? ¿Palan Ganón? ¿O ya había enfocado? No. Ya había empezado. Empezó otra cosa. Empecé hecho con una canción de un concierto de Gima. Ese fue el primer TikTok que tengo en mi TikTok propio. ¿En donde fue? Que estaba en un concierto de Gima en La Cruz. En La Cruz. Yo recuerdo. Me acuerdo. Entonces yo grabé Gimario cantando. Y yo grabé diciendo que cuando se compra el Hilux. O te cambias por el hombre Hilux. No sé qué. Entonces ese video pegó. Entonces ya el algoritmo del TikTok. Sí ya empezó. Como que la gente que estaba en ese lugar. Ya se reflejó el suyo. No sé cuál es el del Palan Ganón. Pero mucha gente no me lo conocía. Porque yo no salía como el Palan Ganón ya. Salía como el Bread. Sí. Exacto. Exacto. ¿Y qué? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo yo ya eso enfoque? ¿Ese contenido hizo eso de la Hilux? Y después usted dijo. Madre. Bueno. ¿Qué? Ya la gente. Ya está viendo. ¿Qué hago? O sea. Nunca le agarro esa vara como. Madre. ¿Qué quiere la gente? ¿Qué quiere la gente? Realmente. Madre. Llegaban noches en las que yo sentaba. Yo decía. Madre. ¿Qué me invento? ¿Qué puedo hacer? Madre. Todos los días yo decía. Antes de acostarme. Me decía. Madre. Tengo que hacer algo con esto. Porque legalmente. Había gente. No lo hacía porque yo decía. Como que. Madre. Quiero estar en la vara. Porque yo necesito estar en la vara. Sino que había gente que me mandaba mensajes. Y me decía. Madre. Yo lo extrañamos. Madre. Madre. Métase en la vara otra vez. Madre. Madre. Yo que no está activo. Entonces yo era como. Madre. Legalmente hay gente que lo quiera uno. Claro. Entonces yo trataba de meterme en la vara. Para complacer a la gente. ¿Me entiendes? Entonces yo decía. Madre. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Y ahí venía Chepe. No estaba yendo en Chepe. Pero venía Chepe. Y digamos. Hacía videos con Danielito. A veces hacía colaboraciones. Hacía colaboraciones. Hacía colaboraciones. Ajá. Algunas con Churri. Y ahí me mantuve. Entonces ya después de un día. Estoy allá en. En mi chante. Y me quedo como. Madre. ¿Qué madre? Madre. ¿Qué puedo hacer? Y me topo en Facebook. O sea. Fue. Bastante tiempo. Se estaba analizando la vara. Como que ya tengo la atención. ¿Ahora qué? Videos si pegaban. Porque de hecho estaba haciendo esa vara. En TikTok de Cortina Verde. Entonces estaba analizando videos. De que salía la alineación de Argentina. Del equipo de Argentina. Y salía Mariano Torres. Ok. Entonces yo decía. Ya Argentina quedó campeón del mundo. Porque allá era Mariano Torres. Ok. O salía ahora de esa presa. ¿Qué es el mejor? El mejor jugador. El mejor jugador de la liga. De Costa Rica. De la liga tica. Y el mejor extranjero. Big up Mariano. Legal. Legal. ¿Qué? Pero qué. Va a las caritas. Va a las caritas. ¿Qué es el mejor jugador? Como el lig. Dígame uno. Dígame uno. Puro liguistas. Ahí atrás. Dígame uno. Puro liguistas. Ahí atrás. Puros fantasmas. ¿Dónde está Cris? ¿Quién es el mejor? Dígame uno. Mejor que Mariano. No. No puede. No, no. Se quedan nuevos. No puede. Se quedan nuevos. No puede. ¿Qué va a decir Gabas? Legal. No. Big up Gabas también. Pero Mariano está volando. Hay que meterlo. Diga. Madre. La vara es que. Yo estaba en esa área de la pantalla verde. Y de que esa prisa aquí y allá. Y un día me meto a Facebook. Y sale un arroz de arroz. Y va como así. Como uno. Esas cubetas de agua. Esas cubetas que usan de agua. Para limpiar. En esa cubeta. Había un montón de arroz. Un tomate. Y un pedazo de. Me acuerdo. De bistec. Madre. Yo de la nada. No sé. Algo como que me dijo. Madre. Reacciona esa vara. Madre. Yo reaccioné. Digamos. Bloqueé el cel. Y me puse a hacer una de las varas que estaba haciendo. Y después me jugó una partida de LOL. Porque unos copias me están diciendo. Madre. Jugamos LOL. Y dije. Madre. Voy a jugar legalmente. Entonces no hay que hacer. Me tiré una partida de LOL. Madre. Yo siento que el celular está vibrando. Por eso digo. Madre. Seguramente es el grupo. Porque soy en varios grupos. Que son. Mis compas son muy necios. Entonces digo. Madre. Seguramente es el grupo. Una hora así. Cuando me meto. Era TikTok. Todo el mundo cagaba risa. De que. Uy. La palangana otra vez. Y de que. El bread. Y calificando. Y no sé qué. Y ya. Entonces la gente empezó a mandarme por Instagram. De que. Califique mi comida. Y al principio. Eran cualquier tipo de comidas. Porque. Madre. De hecho. Yo califique uno. Que TikTok me quitó. Madre. Que salían dos tocolas. Madre. 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 Y sentí tristeza. Madre. Salían unas patas. Era como un montón de pollos. Una hora así. Y tenían las patas. Madre. Es que es barata total. Es barata. Entonces yo reaccioné a eso. Y en ese video. Y ahí. Madre. Y se empezó a reaccionar a comidas. A comidas. Después la gente me empezó a mandar cantonés. Porque. Fue los videos de la palangana. ¿Por qué es? De la palangana. Había muchos videos yo comiendo cantonés. Pero es porque a mí me gusta mucho. Entonces la gente me lo mandaba Porque veía que en los otros videos Yo comía eso Entonces la madre me decía Califique mi cantonés Yo aproveché el momento para tirar mi cómodo Ahí fue cuando usted subió más Yo empecé a ver ya tweets Ya empecé a verlo en otras redes sociales Todo el mundo teniendo su pelea Con qué se come o con qué se toma Pero entonces usted empezó reaccionando a comida Y después se fue al cantonés Porque era lo que más la gente me mandaba Porque más de hecho el 24 de diciembre Yo dije, quiero que la gente me mande cenas navideñas Tiene que ir a esas cenas Yo decía, como la gente en esos tiempos Va a comer cantonés En cenas navideñas Y me acuerdo que en mis tiempos Mi abuela llenaba pavo, lechón Y así no se hacía loco Empezaba la cocina Al mediodía y uno comía a la medianoche Iba por allá y Y pues iba a matar Májero Entonces ya empieza la vara con el cantonés Y usted empieza a ver como que ya es el bread cantonés Bread cantonés Y esa vara ¿Usted cómo lo tomó? Porque a veces uno dice Qué pereza Me están reconociendo por algo exactamente Y a veces salir de eso es Man, no lo vi mal ¿Usted cómo lo vio? No lo vi mal Porque legalmente era algo que es parte de mí Lo que a mí me gusta ¿Me entiendes? Y fue Yo nunca fui como Es que esto tiene que ser así, así, así Yo siempre fui como Esto es lo que a mí me gusta Para mí esto es Y se fue a hablar sobre el tema Porque legalmente usted conoce de la vara Porque a mí me Man, yo he probado Digamos, yo he probado cantonés con diferentes barras No tantas Porque más Hay gente que me dice Mostaza, natilla Yo digo ¿Cómo le pueden echar esa vara? En Chile hay gente que le echan natilla ¿Ustedes le echan algo? ¿Al cantonés ustedes qué le echan? ¿Al cantonés? Tomate Mantequilla ¿Ves? Escuchado con mantequilla Bueno, yo hacía esa vara con lactocrema La lactocrema yo sí la me gustaba No, yo nunca Pero digamos Ya que digamos Mayonesa O varas así Hasta salsa lisana No le he probado Pero más no Sí, no, nadie No, no, no Pero yo lo probé con salsa de banquete Mayonesa Es la que yo siempre he estado a mi chante Desde que yo tengo gusto de razón Es la salsa de tomate que he estado a mi chante Donde mi abuela Donde un compillo, un vecino Mayonesa Salsa de tomate de banquete Entonces esa es la que a mí me cuadraba Y más legalmente No le mata el sabor al cantonés May, yo siento que Yo le he hecho salsa a las varas que no me gustan Si yo le he hecho algo Salsa de tomate es algo que no me gusta Vamos, se prueba la cairns Y esa vara es así Así Usted abre una bolsa de cairns Y se la puede comer con un mango Y esa vara pasa también en el ceviche ¿Usted ha visto? ¿Usted le ha hecho salsa al ceviche? Sí Pero tomate, las dos Sí Pero si usted le El cairn no, el cairn no Porque tiene limón Y tras de eso El cairn con todo vacío Como comerme un yumplón Esa vara Está loco Legal, legal No se puede May, entonces que Usted siente que si hubo un Un antes y después del cantonés Usted dijo Ok, may, ya Hubieron Yo digo que hubieron evoluciones Ciclos Porque, may Hubo un tiempo en el que Muy yo estaba como muy apartado A la vara En el sentido que estaba chantado Por, may, sinceramente Uno dice que no Pero El mar a mi compa Y la vara Entonces, ¿sabes qué? La vara Y el mar se sentía que estaba creciendo Y lo había dejado ¿Qué, may,ire? El mar es compa uno Y la vara Y lo que uno quiere es Que todos crezcan Eso fue un proceso difícil No siempre se puede Pero el hombre, ¿qué? Todo bien, están bien Ya no son compas Yo le hablo al mar Si le tengo que hablar Pero todo bien, ¿me entiendes? No son compas Entonces, son conocidos No es como que yo Yo y el mar quedamos malos Simplemente yo lo veo Y nos enjachamos Y no, esa hora no existe Esa hora no existe No va patando Yo soy un mar muy tranquilo Ya Yo nunca he estado En esa vara Ni nada así Pero, may, sí, güo Entonces, yo dije Mala nota Yo decía, may, ¿qué mala nota? Porque tal vez usted está viendo Usted está viendo los números Tenga números buenos Sí, sí, que usted sabe Que ya ha llegado a gente Bastante gente Pero, may, yo nunca he sido Como que ando atrás De los números Como persiguiendo Como que, may, quiero esto Quiero esto, quiero esto Quiero esto, quiero esto ¿Me entiendes? Yo soy como más Como del proceso May, yo creo que esa vara También se siente Al final del día Porque, vamos, usted es una persona Que desde el primer día Usted lo grababan Haciendo lo que usted hace No es como que usted Actuaba así Y esa esencia Del breath Usted Como persona Usted lo empezó a sentir Y el público también Como que usted dijo Madre, mi personalidad Le gusta a la gente Eso cuesta mucho De hecho, yo lo hablaba Con Corny Y Corny dice Madre, yo soy un personaje No lo voy a mentir Pero yo exagero Mi forma de ser No es como que yo Estoy siendo otra persona Sino que yo sé Que yo soy extrovertido Entonces voy a hacerlo Tres veces más Para que la gente Se sienta así también Me imagino que usted tampoco Sí, sí Porque yo lo he visto a usted En su hábitat no más Usted está de fiesta O sea, usted es un machillado Relajado Está tomando ahí Y no hace mucho feo Como yo digo Hay tiempo para todo ¿Me entiendes? Hay tiempo para todo Y si uno está dedicándose a esto Hay tiempo para hacer esto ¿Me entiendes? Exacto, exacto Entonces, como lo dijo Corny Madre, uno es Uno, porque cada persona Digamos Madre, si usted quiere Usted llega Y es usted mismo Y se muestra Su enseña Su enseña Madre, yo sé que usted va a pegar Su enseña Eso es puro Eso es puro ponche Madre, eso es puro ponche Gente, Sara Está fuerte Yo quiero hablar Y lo estoy pensando Primero antes de decirlo Y en el momento Siento como que Sí, sí, como que la lengua Como que quiere Se le quiere poner La traba la lengua No, la lengua Se lengua la traba No puede ni decir eso Madre, y digamos Si usted es su esencia Madre Yo siento que las personas Que muestran siempre la esencia Son las personas Que van a pegar Porque madre A las personas Les gusta ver personaje Pero les gusta ver personaje Exagerado Digamos Esencia Pero que usted le meta un poquito más Ajá Porque digamos Si yo Sí, porque Tiene que detener al final Yo califico cantonés Pero yo lo califico a mi forma Y viene un madre Que califica la vara Y lo está calificando Tal vez a la forma Que yo lo estoy haciendo Ya ese mismo No se va a ver igual Porque está perdiendo la esencia ¿Me entiende? Entonces ese es el punto Que estoy tratando de decirle Ajá Entonces si usted muestra Su esencia siempre Madre Es algo que siempre Le va a funcionar Conoce, conoce Madre, que loco Porque digamos Yo hablaba de la vara Y yo dije Madre, el bread Como que todo el mundo Es cantonés Es cantonés Es cantonés Pero la esencia Que usted mostraba Desde el inicio A mí me cuadraba El contenido Porque cuando se ponía malo Usted estaba malo ¿Me entiende? Madre, yo soy un despiche Y yo soy un vacilón Mis compas Ay, ma Y es de la escuela Porque de hecho Tengo compañeros de la escuela Y del cole Porque yo era el compañero Del cole necio Madre Que los profesores Vayan a la esquina Y digamos Yo era tan chill Que si la profesora Me cambiaba aquí A la parte Yo iba a hablar con usted Porque yo le hablaba A toda la clase Entonces no había fragata Que me parara No, y este marzo Sale como una vara Madre, entonces Yo en el aula Yo era el que El aula estaba en silencio Y yo salía como una Caballada Para que todo el mundo Se riera Entonces, ma Muchos compañeros me dijeron Madre, eso siempre fue lo suyo Hacer reír a la gente O decir tonteras Para que la gente se ría Ahora que hablábamos de Corny Yo tenía esa pregunta Y yo dije Y nosotros también aquí Yo dije, ma Corny Tuve que hacer un despiche En el cole Ya ese marzo Tiene pinta de que era el necio Así que uno ya estaba harto Y cuando le pregunté El marzo Dice que no Que realmente no Y le preguntó A Puches Y sí, el Puches Me dice que el marzo Lo ponía en una esquinita Con el nombre Para sacarlo de la clase Es que mi mamá Era profesora En el mismo cole Que yo estaba Y digamos Yo estaba en privado Desde tercer grado De la escuela Hasta décimo Entonces mi mamá Era profesora Y mi mamá Era profesora De biología y química Ok Entonces mi mamá Ya era profesora Entonces yo cuando estaba En la escuela Yo pasaba peleando Con un compañero Todos los días Y haciendo loco Entonces la maestra En vez de mandarme boleta Algo así Una vez me agarraba la mano Y me llevaban de mi mamá Y era grave La bala Era mejor Mami, mamá Mami, mamá Solo una vez en la vida Me pegó Al chile Mami, pero Que yo dije Yo ya sé Porque mi mamá Nunca me pegó ¿Por qué? Porque casi me maté Ese día O sea, si ella me hubiera pegado A mí Más veces Más veces Barata todo Legal La asistió El que me pichaseaba Era mi tata Ah, se jala la bronca Mi tata era la otra vara Entonces yo Ya una vez A mí me llevaban Yo ya iba como Yo ya iba como Jesús para el Getsemaní Llorando papi Ya sabía que iba Para el Chanta Crucifixión Mami, mami Verás que a mí Una vez me pasó Una, mami Dirás que yo estoy En séptimo Y a mí me trató Yo estaba en el Don Bosco Un técnico Mami, legalmente Yo me creía Yo no sé Ni qué me creía Mami A mí me daban Cuatro pesos al día Para ir al cole ¿Qué quiere? Decía yo ¿Qué quiere? Compre una pizza Toma un rojito Vaya Y tal vez no gasté Toda la plata Entonces me acumulaba En la semana Y el viernes yo llegaba Con diez pesos En el cole Diez pesos Tome, mi amor ¿Qué quiere usted? Yo jugué Y que no sé qué Y yo nunca Yo nunca reportaba Notas ni nada Mis tatas confiaban en mí Porque yo era un nerdo Antes Bueno, en la escuela Fue un nerdo Y cuando yo entré En séptimo Yo no sé qué me pasó Yo era igual Pero está claro Que en séptimo Cuando uno toca al cole Las influencias Más sinceramente Yo estaba en séptimo Y yo era compa Lo más de quinto Y en décimo A mí siempre me pasó La misma vara Ya, yo más Ya era otra mentalidad Y yo ya iba a pollo En el Don Bosco Vi una vara Que se llamaba Centro Formación Creo que era Entonces había Más que no estaban En el cole cole Pero como que recibían Algo específico Como un técnico específico Como diseño gráfico O algo así Pero los más ya eran grandes Y yo faltaba Clase para jugar fútbol Más yo me gasté En el cole Seis pares de tenis Ya mis tatas Estaban hartos Es más Yo me compré unos caros Ya como en Como en septiembre Unos Más esos que eran altos De que parecían Koala pero altos Más se me despicharon Y mis tatas me dijo Va a ir con esos Con hueco Hasta que se termine el año Ya era el sexo Pero escucha la vara Para terminar Entonces llego donde mi mamá Y mi mamá ¿Qué? ¿Cómo le fue? ¿Pasó? No me quedé Pues yo me quedé Y mi mamá ¿Cómo se quedó? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Tiene que repetir el año? Y yo sí ¿Y qué? Jugando de malote Más porque mi tata Sí, mi tata es el bravo Más ese día Yo no sé ¿Qué le pasó a mi mamá? Se transformó O sea Y me hace mi mamá ¿Cómo? Yo sí ¿Y qué? Poco tú Y se me tira encima ¡Oppercop! ¡Mai! Yo nunca he visto A mi mamá así Y yo me pongo aquí Y mi tía ¿Cómo, cómo? Que no le importa Más imagínese Cuatro robos al día Por un año Era un colegio semiprivado Se pagaba la mensualidad Pero eran como Cuarenta mil colones Pero dale cuatro robos A un chamaco Para que se quede Más yo de hecho Más yo digo que mi mamá Sí, imagínese Yo, más Yo empecé Digamos Yo estaba en séptimo En séptimo Yo entré al séptimo En séptimo Pasé más o menos ahí Cuando yo toqué octavo Dichoso Primer trimestre Llega el primer trimestre Y le doy la nota a mi mamá Porque mi mamá Estaba en el cole Pero ella Todos los profesores Tenían Aula guía Entonces ella era Profesora guía A un grupo Entonces en la entrega De notas Ella no podía ir por mi nota Porque ella ya estaba Con los papás Entonces yo iba por mi nota Me da mi nota a mí Y agarro y veo la vara Doce rojas Es que era roja Así con asterisco Primer trimestre Roja así con asterisco A la par Taqueado Y agarro Y agarro Es que así Yo lo la hago Y la meto en el sobre Y ya Pues yo le voy a agradecer A mi mamá A ver si llega el chante Porque yo ocupo Llegar el chante Y jalar Luego la nota Y jalo ¿Qué? Vamos en el carro Y mi mamá me dice ¿Para ir la nota? Y ahí se los tiene Pa' dónde ir Está en el portafolio Está en la cajuela ¿Qué va? Mi mamá no estaba cayendo En esos ¿Y qué, Breno? No, no Llegamos a la casa Me pide la nota Una vez Sin que yo jale Porque ella ya la presentía ¿Era el primer trimestre? Era el primer trimestre Ella había 12 robas Y dice No ¿12? ¿Cuántas materias yo? Mi mamá dice Era de escuelas privadas Entonces había bastantes Había hasta franceses 15 Había literature Sí, sí, sí Entonces la verdad Es que yo estoy Y ya Yo quedo como Uy, man Y a mi mamá Yo la veo un poco rara Pero mi mamá Nunca me había hablado así Y mi mamá me dice No sé qué piensas ¿Que el colegio qué? Para ser amigos Jugar bola Me hizo así Y yo voy Normal Boom También Yo me hago pa' atrás Y una vez me agarro Y se me sentó encima Digamos Se me sentó En los regazos Y en las manos Así Y me agarro el pelo Me agarro el pelo Y me empezaba a decir ¿Usted cree que el colegio Es para vacilar? Y yo solo aquí recibiendo Y recibiendo Y yo Ya y ya y sí Llega al cole Como nunca más Segundo trimestre Ocho rojas Bajé cuatro Se le daba Mami bajé cuatro Porque la verdad estaba difícil Ilegalmente bajé cuatro Porque la verdad estaba difícil Era un montón Llega al último trimestre Y ya Y como es un cole privado Es un cole privado Mami sinceramente Como no pagaba Y hacían consejos De profesores Entonces digamos Yo tenía rojas Se pasaba con 70 Todo Yo tenía rojas De 67 68 Entonces los profesores Hacían reunión Y decían Bueno yo le quito mi roja Yo le quito mi roja Entonces fui a cuatro a combo Ok Le mando cuatro a combo Y solo paso dos Había segunda combo Había segunda combo Pero era el mismo examen Entonces yo lo hacía a propósito Yo solo estudiaba Para dos exámenes Y yo decía Me quedo en dos Para estar relajado A las vacaciones Y después Ya sé cómo es el examen En el ocho Y lo hago Ajá Y pues cree que así Me la tiré hasta quinto Con esa misma Más que yo era A hacer el cole Con el que Más yo decía Voy a ir a combo La combo es la misma Y paso Y así pasé todo el año Y bachi ¿Tiene bachi? Ahí está guindado En el chanto Haciendo nada Bien Pero ahí la mamá Tome mami Era lo que usted quería A mi mamá ya feliz Sí, sí Más pero que Más yo en el colegio Yo era terrible Más yo era terrible Y sabe que le estaba En el cole también Gima En ese cole Terrible por dos También Gima Y él juega de Santos En el cole Es que Más era muy bueno Jugando bola legalmente No, no Pero es que por eso Le perdonaban a él Porque el No, sinceramente Más no se portaba mal Pero era como De esos niños Que ahí se jalan sus tortas Ahí se tiene sus tortas Y eran tortas grandecillas Pero sinceramente No sé cuándo Gima se lleva tres años Sí, como tres años De generación Cuando yo estaba en noveno Él estaba saliendo del cole Ok, ok, ok Sí, no Más yo en el cole Más sabe que le cuento una en el cole Eso es una buena temática Porque ninguno le he preguntado del cole Más yo en el colegio La verdad es que mis tatas Más Mis tatas siempre han sido muy chileados conmigo De hecho Ese fue el único año Que yo peleé por ellos Por notas Porque realmente Más yo soy un ma Que yo siempre he salido bien En el cole Yo siempre era de noventas Siempre fui noventas La verdad Entonces mis tatas A mí nunca me exigieron buenas notas Nunca Entonces la verdad es que Cuando nosotros estamos en décimo De décimo a quinto Hacíamos fiestas en la choza Y mis tatas siempre me dijeron Más yo Yo prefiero que se vengan todos sus compas Aquí en la casa Yo les doy O sea, si van a tomar Yo prefiero que estén controlados Que no pase ningún Si alguien No, pero si pasa algo mal Ellos están atentos Porque en el colegio Ni ningún papá dejaba que Fuera bueno a la casa Tomar guaro Cuando es un broncón Madera es que duro Yo para poder salir Si Ah bueno A mí nunca Esa es la vara Usted tenía que andar viendo Donde se iba Donde se escapaba Yo nunca Yo siempre tenía mi choza Madera es que una vez Me llevan a la dirección Y me dicen Es que tengo que hablar con usted Yo por qué Me han dicho que en su En su casa hacen fiestas Y yo Creo que sí Y hace Pero ya me han llamado papás Que los llevan borrachos Y que no sé qué Digo yo A la directora Que Te amo Te llamaría Más que cuando uno está en un cole privado Al final hacen todo el papel Pero uno está pagando Sí, sí, sí Está pagando Sí, sí, sí Entonces dice la vara ahí Y hago yo La verdad Lo que pase En mi hogar Y fuera de la institución Madera es el breastplate Que yo tenía en ese cole Lo que pasa En la institución Fijo ahorita sale De todos los profes Que mentiroso Lo que pasa De fuera de la institución No es problema Controla a sus alumnos En clase Yo hablaba así Por eso Legal Y me levanté ¿A dónde va? No tengo nada más Que hablar aquí Así Yo era el único Madera con pelo largo En el cole Porque no estudia Para la defensoría Y los habitantes El profesor mío Siempre me decía El guía Usted va a ser presidente Habla demasiado Y no fui presidente Pero tengo un podcast Va Va parecido Yo fui presidente del cole ¿Usted fue presidente de eso? ¡Obvio! Y la profesora Se ponía mal Decía ¿Cómo van a escogerlo a él? Y yo era como Mis compañeros Ustedes saben Cómo es aquí Conmigo Fotocopiadora gratis Y biblioteca Yo no me quedé A la bronca De presidente Porque el presidente Le pega muchas barras Yo era vicepresidente ¿Qué quieren? ¿Saludo a Toleo? Ok Un saludo para Ok Michelle Dixon Ok De Pantan Ok Ay papi La fresada La fresada Dice que No le pasó otro chasco Así en el cole Pero grave Madre Es que en el cole Yo era muy 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 Terrible Pero así una cosa Que usted dijo Me pasé Los highlights Que le dice uno Esa hora que usted pasó Y usted dice ¿Qué hice madre? Padre Es que fueron muchas Es la casa del papá De un compa Madre Casi la quemamos ¿Cómo? Madre Un desastre Es que nosotros Yo creo que mi generación Estaba más borrachos ¿Sabes lo que sí hacíamos? Esconder bultos O meter varas Qué bueno esa vara Qué colerón Una vez aún mal Amarraron el bulto Al bus Del cole ¿Cómo? Al bus La verdad es que el cole Tenía un bus El de Andy Ya así se llama El bus de Andy Ahí se iba todo ¿Usted sabe El que se hagan El bus del cole? Esos son luces ¿Usted sabe quiénes son? Es un parate total En el bus Y voy aquí y allá Estaba de moda Andármosle Escondiendo bultos A un compa le metimos El basurero entero O sea abrimos la basura Y le metimos la basura Con fresco Y todo lo que sea Y darle vuelta Al bolso Y cerrarlo Y la gara es que Está más en la sala Y el más está buscando El bulto Y el más está buscando El bulto Y el más está buscando El bulto Y la buseta Él estaba ahí Ya ocupaba de irse Y le está buscando El bulto Cuando el bus Va con el bulto El bulto Ahí va guiando Pues es que el bus Tiene una gara atrás Como donde se puede amarrar Con una linga Por si tiene que jalar Ahí va amarrado el bulto Y el rastrado Y me iba corriendo ¡Ey! No puede ser No eso si se ha pasado Madre que madre Legalmente madre Las generaciones de antes Eran magnesias En el sentido molestar Porque madre Yo me acuerdo Lo que en el colegio Cuando yo estaba en el colegio Eran bromas pesadas Pero nadie se enojaba Pesadas Nadie peleaba Ni como ahora Y si le tocaba a uno Pero después sabe Que a usted le tocaba hacerla Y así iba Y así iba Si no madre Yo en el colegio Que pereza Es que los privados Yo siempre he dicho esta vara La gente cree que los públicos Es donde pasan malas varas Pero los privados Es de miedo No hay consecuencias Todo el mundo cree Que puede hacer lo que le da la gana Me acordé de una bomba Que eso Eso es una confesión Ok Me gusta Gracias Poncha Rupert Solo escucha el título Confesiones Me cagué En el cole Encima No me puedo creer En el colegio O sea En la escuela No en la escuela también En primero O sea Yo me cagué dos veces No puedo creerlo En primer grado Pero hoy ¿Cómo se cagó en el cole? Le voy a contar la de primer grado Que es rapia Había una señora Que vendía mangos Afuera del cole Ya Pero la señora Y ahí sí La señora hacía mangos Y todo Y la señora estaba subando Y ahí ya Se cagaba el subor Y sacudía la de caer En el agua De los mangos ¿Sabes cómo es esa vara? ¿Sabes cómo es esa vara? Pero sinceramente Ese subor Era el que hacía Que el mango No sé Si el vinagre de la vara O qué No Era lo que hacía Que el supe era rico Legalmente Legalmente Era el subor del aro No sé qué era Es mala La vara debe lavarse Las manos Toda esa vara existe Por el COVID Pero legalmente Unos chamacos Agarraba esos mangos A ver dónde estuvo esa mano Focotón 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 Nunca ha jugado la ley De los tres segundos Sí, sí, sí Ah, ok Entonces digamos Salga hoy A mí no me importa el COVID Algo se me cagó A mí Dos segundos Dos, tres Al chile Unos, tres, rápido Una vez A mí se me cagó Al principio No se me puede perder No, no se me puede perder La cagadera La verdad es que yo me compré El mango Valían como 300 Ya Me compré una coca en bolsa Porque en esos tiempos existían 2,50 Coquita en bolsa Y unos chirolitos No, unos quesitos La gente ¿Los cobles de ahorita Sabrán esa vara? No existe coca en bolsa Ya no existe esa vara No existe Porque venden las pitufas ¿Para qué van a vender coca en bolsa? Ahí se las llevamos Díganos si, si, si Madre, la vara es que Me mando el mango Y me tomo el vinagre de la vara El vinagre que era sudor El vinagre que era sudor Con chile y todo Qué rico Me mando la vara Tenía los labios Tenía los labios blancos Cuando se te manda esa vara La vara le daba los labios blancos a uno ¿Para qué? Madre, tenía los labios blancos 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 palios Se le bajó la prensa Y yo estoy haciéndome así Porque estoy sintiendo el calorcito Del chile y todo Me mando la bolsa de coca Con la pajilla Entera Y coca Ya donde cae la coca Ya la coca Con el vinagre Están empezando a hacerme como Como que están bailando Breakdance en el estómago Me mando los chirolitos Termina el recreo Entra a la ola Y le digo a la maestra ¿Maestra, puedo ir al baño? No No me voy a ir al baño Digo, maestra, ¿por qué puedo ir al baño? Por favor No puede ir Venimos del recreo O sea, tiene que ir al baño En el recreo ¿Qué habla de esa? Como si no controlara la cual Yo le digo, ya está bien Yo le digo, ya está bien Bruco tú Me saqué las faldas Yo me sentaba atrás en la esquina Me saqué las faldas Me relajé Toda la mierda Dice un compañero Alguien se cagó Si yo ya tenía las moscas ahí La maestra llamaba a mi papá Mi papá llega Y me mete un cosco Y una vez como Yo le hago para allá Y la maestra no me dejó ir al baño Entonces mi tato ya Y todo bien Pasaron los años Y yo nunca pensé Que esa era mi iba a pasar Pero legalmente En el diurno Yo ya salí del cole privado Porque mi tato me sacó Me mandó un público Entonces yo ya estaba en el diurno La profesora Era compa mía La que era el comedor Entonces digamos El comedor era por fichas Entonces digamos Yo iba antes Y ella me da la ficha uno Qué rico sos comedor Entonces ella me da la ficha uno Y yo sabía que yo podía ir al parque Arme un toque A Chile Aguilar Porque a la hora que yo llegara Yo tenía un track Entonces yo me iba al parquecito Yo me iba al parquecito Y ya Me fumaba un puro Y subía al cole Como 17 Ah ok ok Subía al cole 17 se cagó Subía al cole Subía al cole al aula Al comedor Yo llego Me acuerdo La profesora me dice Uy vea ya Ya llegan como por la ficha Asiento y resto Yo hago que maire Me quedé sin moncha La profesora Yo entró Digamos Había una fila Y yo entraba por la puerta grande Porque ella yo Yo profesora ¿Cómo está? Yo le daba huevos Y todavía hay que pagar 200 Para el comedor Que lo pagaba 200 tampoco Yo no pagaba A ustedes tampoco Yo le daba a la profesora Uy profesora No traje Ni cuarta papi Vaya vaya Entonces yo iba Y una vez Era amiga De las de la Porque es que Sinceramente Cuando se trata de comida Yo estaba ahí Exacto Pendiente Yo estaba yendo Y le decía Que mami Uy 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 Porque había una conferencia De profesores Entonces Yo llego y hago Uy Y le hago Persona Persona Yo no quiero arroz con atún Y le decía Dele aquí Raisin beans Paca Un platón de raisin beans Y la profesora Lleguía Y le decía ¿Qué hacía usted Para tener esos beneficios? Era compra La profesora Porque yo ya estaba ahí Y la profesora Que persona Llevo el bolso Y yo le llevaba el bolso Ahí Andaba ahí Atrás de la profesora Ya Y la verdad es que Ya Y soy el comedor Y la verdad Yo comí fuerte El plato de raisin beans Jugando de vivo Como A tú A tú Y yo tengo Raisin beans Sí No Ya Yo sigo jugando El grande Comí dos frescos Y la verdad Y la persona me dice Como Uy Le guardé Quequelao Me mando Por esa vara Raisin beans Con quequelao Y me tocaba Exponer En biología Me mando a biolo Y yo sí Empiezo a sentir Una verdad En el estómago La leche de coco Sinceramente A mí me jode A mí me cuadro mucho Pero a mí el coco Me jode un toque Ya En el diurno Ninguna puerta Del baño O sea Ningún baño Tenía puerta Los del baño Todos eran así Solo para arruinar O sea Se quería cagar Se tenía que poner Una cortina Al chile No había La verdad es que yo estoy Y yo sí Voy a Ya porque si uno quería No podía salir Y voy El guarda Y dice La directora dijo Que hoy nadie podía salir Yo me quedo El líquido El líquido Yo estoy tratando de parar Un taxi Si el taxi para Donde yo me voy a montar No, 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 no ¿Qué está haciendo? Y está viniendo a una garúa Y mi chanta quedaba un toque lejos Yo caminé hasta mi chanta Rápido Con la caca en el Y todavía tenía algo que tirar No había terminado de tirar todo Y Llego al chante Madre Sí, se fue el caldillo Que no va Llego al chante Abro ropa Y mi mamá me dice ¿Por qué salió tan temprano? Y la mamá Sinceramente me estoy cagando Y yo me fugué del cole Voy, cago y lavar Y ya no tenía más pantas Y tenía que exponer Y llego al cole en jeans Y me dice un compañero Sonos de jeans ¿Nero? Sonos de jeans ¿Usted no estaba en jeans? Y usted dijo que ir al baño Usted se cagó Madre Usted es parcialada por el cole No puede ser Se cagó en el cole Sí, es que si Usted va a ir de cagar Y se llega con jeans Sí, ya fatal Y andaba todo el día en uniforme Y yo decía ¿Cómo mami? ¿Puedo ir al pantano rapido? Y se cagó ahora No me da chance Yo tenía que exponer Llego a exponer Y la profesora le llega y dice Como No da chance para las exposiciones La otra semana Y yo no Expuso hasta la próxima Hasta la próxima semana Mira que iba en el chante Terminando de cagar Bueno, entonces acaban de escuchar El Brett se cagó con 17 años Madre Está loco esa vara Yo no No va Yo creo que casi Esa vara cubri O sea que usted Y uno no sabe si sí o no Tiene que ir a revisar Pero no, yo creo que yo no Casi, casi Exacto Tortuga asomando Tortuga asomando Pero no, ya cagarse O sea, estaba fuck Pero es que porque le juego Ya es una vara Y por rajón Legalmente Los del cole ahí Porque no todos eran mis compañeros Y yo como Uy, arroz con batiz Y yo tenía Raise a beat Ese estaba Último año Era el último año Jue puta madre No, así los coles En el cole uno pasa un montón de balas Pero que loco Como ahorita sé Con la edad que tiene Uno ve a los chamacos del cole Y cuando uno estaba En el último año Uno se creía adulto ya Y es distinto Porque yo me acuerdo Que en mis tiempos Estaba de moda quedarse Al chile Madre La gente no quería Usted quería quedarse Porque habían compas Y usted quería Salta a mes con su compa Del año pasado Usted se quedaba Madre, ¿sabes? ¿Va a quedarse? No Para hacer coles Y sí O lo más decían Como, uy, madre Estoy en décimo El otro año es algo Me voy a quedar un año Y se quedaba un año Para aprovechar En esos tiempos Los coles Se disfrutaban más No, yo disfruté Mi cole como nada La verdad Yo creo que yo disfruté El cole Fue de las mejores etapas De mi vida Madre, el cole Madre, yo odiaba El cole Pero estudiar Estudiar, madre Yo odiaba El cole Estudiar Pero digamos El desbarato Yo amaba el cole Que yo decía En vacaciones Yo decía Madre, ya quiero que inicie El cole Y yo me acuerdo Como, ay, más Que tengo que escribir Que no Esa parte Que la quiten Que la quiten Pero usted sabe Que es loco Como para gente El cole fue la mejor etapa Y para personas Que fue lo peor Que les pasó Sí, también Es donde uno ve También Como las dos caras Y uno cuando sale El cole Estaba tan Disfrutando tanto Toda la hora Que tal vez Nunca se tomó El tiempo Como decir la persona Que no la estaba pasando Tan bien De hecho Inconscientemente Tal vez uno Molestaba a las personas Así, me entiendes Porque yo me acuerdo Que yo era Ness Y yo molestaba A compañeros Y yo, ¿qué? Habían compañeros Que yo les molestaba Y no me interesaba Que tuvieran Yo más bien Yo más bien era Ness Yo pasaba vendiendo A todo el mundo Más O sea, me llevé Mis costos Yo molestaba A mis compañeros Por todo Llego y se peló mal Uy, negro Hace pelado Lo que sea Sí, sí, sí Ya están ready Ya están ready Creo Pero se va a aclarar Que yo era bueno Mandando paps Entonces Esa vara en el cole El limón es muy normal Parquearse Y mandarse paps Con los compas De que no De que tal vez Su manteca Algo Pero no es como que Es su mamá Mamá En sentido Que no es su mamá Sino que es un sentido De vacilar Como simbólico Como madre Es su manteca Para que usted se ría Pero no es su manteca ¿Me entiendes? Sí, no, jamás va a ser A su mamá No sé si me está captando Ajá Sí, aquí en Chepe Es un despinche Obvio Pero es que el limón Es normal Es normal Entonces Madre, yo era bueno Para esa vara Y yo tenía un compañero Que era No tenía un compa No un compañero No un compa Que madre Era demasiado bueno Para esa vara Bueno Demasiado bueno Es un talento Madre, no hombre Si ese madre tenía talento Para esa vara Porque el madre pap Que contaba Era pap Que se iba a reír Sí, sí, sí El madre Ninguno se se quedaba así Como A la misma risa Siempre se iba a reír De uno Yo decía Qué mamá loco Entonces uno ya aprendiendo Entonces yo ya Y yo estaba ahí Se armaban barras Para ver Quienes papeaban En el cole Ajá Quienes eran los bravos Y como uno estaba En el colegio privado Se hacían círculos Digamos Los que jugaban fútbol Los que jugaban básquet Los que jugaban papi Los de papear Los bailarines Los que andaban Todo estaba como muy dividido Ajá Exacto Exacto Además bueno El cole uno pasó Bueno Yo pasé buenas Malas Increíbles Pero legalmente Yo siempre he dicho Que el cole es como Es para eso Para uno aprender a socializar Para tener Porque yo siento que Bueno madre Suena un poco Generación Z Aunque yo no soy Generación Z Pero Y legalmente Usted quiere aprender Usted aprende en su choza Aprende en internet Aprende en todos lados ¿Me entiende? Yo siento que los colegios Y las escuelas Es importante Porque es demasiado importante Y uno siempre tiene que tener Los títulos de eso Negro pero es por eso Para que usted aprenda social Pero es lo básico que usted aprende de todo Y con eso Es lo básico que todo mundo va a aprender Exacto Le están limitando la mentalidad Que usted sepa lo mismo Que todos los demás Porque todos sus compañeros Ven lo mismo Y ninguno lo ve diferente Son los que tal vez Tienen problemas Están en adecuación O algo así Que tal vez es un nivel menos Pero igual todos son iguales ¿Me entiende? No hay diferencia Más enero Y ahora sí Volviendo al tema Porque los colegios Podemos irnos Pero bueno Pobrecito mis tatas Legal No y la mía Legal Pero se salvó Solo una vez le dieron Mi mamá una vez Sí Su tatas Mi tata una vez Hasta me mandó al hospi Con el ojo morado Al chile No pues no Fue sin querer Fue sin querer Fue sin querer Porque yo era muy dramático Entonces donde el mamá Mi mamá Desde el primer paso Yo ya hacía que mi mamá Es mayagüa Y lo pegó mal Y convulsionaba Y todo Entonces donde el mamá Le daba cólera A verme así Que yo estaba haciendo el papel Y el mamá Obviamente que iba a querer Pegarme más duro Sí, sí, sí El mamá Me tiró y yo me quité Y la faja me iba Más, ¿sabes cuál hice yo mi tata? Yo nunca le he contado Uy, mamá Bueno, es el ponche, papi Perdón Más, ¿sabes que una vez yo La verdad es que mi tata Trabajaba en seguridad Y mi tata siempre tenía Como su spot Donde nadie podía entrar Y mamá En esas épocas Estaba la hora de San Andreas GTA Y ya, yo sabía que mi tata Por el priete que tenía Que era de seguridad Habían armas Y un día No sé qué pasó Pero pude entrar Y agarré el arma Y agarré así Y yo hacía así En plan de matarse Yo no sé si puedo contar Estas balas Pero bueno Yo hacía así Y la bala Más que no sé Si puede contar esa bala Pero esa bala No es como Pani Y yo estoy aquí Como yo voy a tener acceso Pero ella es mayor Bueno, eso lo hice A los 19 años Y yo hacía así Más, yo tenía prohibido Entrar a ese club Y entré Porque yo sabía que había Más, cuando uno le prohíben A alguno Quiere hacerlo Quiere hacerlo Más, entonces yo estoy así Y la agarro Y me va al espejo Y la agarro así Me pongo así Cargándola y todo En plan de rentarse solo Madre, la verdad es que yo Ya, ya Ya jugué mucho Si yo sé que Se me dan cuenta Estaba me matan La guardo De ahí Eso es más Cuando llevan el arma A la oficina Hacen una prueba Siempre las personas Que andan arma Hacen una prueba al aire Para ver si está cargado o no Se le escapó el tiro Madre, me llama Llama a mi tata A mi mamá Y me dice Dígale a Kendall Que me espere en el cuarto Que no salga de ahí Se escuchó el mecatazo No, no Eso fue en la oficina Ah, ok Pero el madre nada más Dice su papá que entra Y que No puede salir de ahí Y yo No puede salir de ahí Yo ya sabía Lo que me es Madre, es un idiota Ya, yo Madre, yo es que Madre, yo soy loco Yo era loco, chamaco Yo soy de esos madres Que descuidan Y ya está Montado un árbol Y mi mamá Como lo bajo Porque yo era loco Pero bueno Volviendo al bread, madre A lo del cantonés Y toda esa vara Usted, usted sintió un antes y un después Pero yo lo digo De una forma más de la gente Cuando te reconoce Siento que el cantonés Cuando pasó toda esa vara Fue más el boom Para que la gente Me diera más a conocer Exacto Porque más legalmente Hay gente que me dice Hay mucha gente que me conoce Más por el bread Que el palanganón El palanganón más que todo Yo los Y yo le agradezco Porque esos son mis seguidores Desde el inicio Y son seguidores Que hasta el día de hoy están Entonces ya son los que ya saben Como Es el del palanganón Ahora es el bread Ya se sabe en el proceso De la vara Hay otros que solo me conocen Por la calificación de comida Que ya hace el bread Pero ellos escuchan la historia Y se meten a ver los videos Del palanganón Entonces Ahí va Todo va Todo va lo mismo Pero digamos Usted Como es madre Seamos sinceros Usted es un madre Que era un madre Que estaba en su barrio Parqueando ahí Viendo Que va a hacer de su vida Tal vez si dice Voy a estudiar Voy a hacer esto Voy a hacer lo otro O sea Usted está En esa etapa Que uno siempre pasa Como persona normal De que voy a hacer Y resulta que sale una vara De ser influencer De ser tiktoker Y que la vara Se puede monetizar Y se puede hacer negocio Cómo se sintió ese cambio Cómo se dijo Yo me voy a tirar Voy Era algo que nunca me imaginé Porque legalmente Yo en mi vida Porque si Hay personas que Porque yo a veces digo Como madre Los sueños si se cumplen Y hay gente que me dice Como madre Usted ni siquiera sabe Que usted quería hacer eso Y yo es como Es que ese no es el sueño ¿Me entiendes? Porque yo no puedo decir Mi sueño siempre fue Reaccionar a cantonés Y reaccionar a cantonés Y que la gente me siga Y eso Porque legalmente A mí no me ponen las cámaras A mí me cuadro Yo siempre fui Yo era de barrio Y la área Y parqueaba con mis compas En el barrio Y todo Y andaba jugando bola Jugaba básquet Y todo Pero lo mío era Ser niño rata Ok Yo iba a estar en el chante Y investigar Y programar Y estas barras Y lo otro Ok Entonces madre Yo quería hacer un juego Ese siempre fue mi sueño Como inventar un juego Que las personas puedan jugar Y divertirse ¿Me entiendes? Aunque sea un juego Como eso Es Stickman ¿Ha visto esos juegos? Es Stickman Hay que tirar la flecha Pero por lo menos algo Ya Y es muy chamaco Que tengo un primo Mi madre Mi primo Ni es mi primo Es como mi hermano Carlos Ya El madre también Era muy metido En esa vara Y cuando salíamos del cole Mi mamá nos prestaba la compu Entonces nosotros nos hicimos Un servidor privado Y un juego Ok Que se llamaba Tiles of Pirates Que era buenísimo No recuerdo Que era Éramos unos chamacos Era un MMORPG Más que ustedes saben ¿Cuántos años Tire su edad negro? Más 26 26 Recién cumplidos 26 ¿Ustedes es 96? Soy 97 97 Si bueno Nos hicimos un servidor privado De esa vara Y nosotros no lo podíamos Tener encendido Todo el día Porque la compu No era mi Era mi mamá Entonces para poder Tener el juego Para que la gente Pudiera jugar La compu Tiene que estar encendida Para que los servidores Pudieran estar corriendo Entonces era mi computadora Y más la de él Pero si siempre Estaba metido en esa vara Que loco La gente no sabe eso Mami me cuadra Jugaba LOL Todavía juego LOL Imagínese Entonces a mi siempre Me cuadra esa vara El Play Call of Duty Toda esa vara Es lo que a mi me cuadra Entonces yo me había Hecho el juego Y la vara Y había gente que nos ponía Como Mami ¿Por qué no pone Para la tarjeta? Para podernos dopar ¿Me entienden? En el juego Porque era un servidor privado Pero había varas Que usted solo las podía hacer Pagando ¿Me entienden? Como en el juego normal Como en el juego Y no llegamos a hacer eso Y no sé Que fue lo que pasó Que dejamos de hacer la vara Pero yo siempre Quedé colar Y yo decía Mami yo quiero hacer algo Y de hecho En ese tiempo Que yo estaba así Que yo no era nada Que la gente Tal vez no me veía No vio ni nada Yo siempre pensaba Como que yo decía Mami quiero ser ingeniero En sistemas Y programador ¿Pero si sabía que tenía Ese es el verdadero sueño? Eso es lo que usted Hoy en día Ese es el verdadero sueño Y que no está estudiando Ni nada Voy a empezarlo Si me lo permite Ok Esa es su meta Esa es la meta Y lo loco que Porque legalmente Las computadoras son Existen los médicos Los carpinteros La gente que construye Pero Todo eso va a pasar Y las máquinas Van a venir a gobernar Y quienes son los únicos Que van a poder Contrar las máquinas Los programadores Ahora que dices Ahora de máquinas Usted cree que La inteligencia artificial Vaya a influir tanto En la creación de contenido O en el artista En el cantante Mami usted no Hace poquito vi No sé si es real Que una inteligencia artificial Está haciendo mujeres En OnlyFans Para OnlyFans Si 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 es verdad Que se puede esperar Que se puede esperar Y riquísimas Si no existe Ahorita inventan Ahorita inventan Gente nueva en TikTok Haciendo TikToks Que no existe Pam O artistas nuevos Cantantes Que son un caballer No sabes Pero Michael Jackson Cantando no se que Gente muerta Haciendo música Exacto Pero eso es más que Toda la tecnología Y lo que yo pienso Acerca de ese tema Es que uno tiene que acoplarse ¿Me entiende? Si ya la vara va así Y usted dice Como madre Sinceramente La inteligencia artificial Es lo que está haciendo Tiene que meterse en la ola Y surfearla Y surfearla Porque si usted no se mete En la ola Se quedó No hay nada que hacer Es lo que está ahorita Madero Y en qué momento Usted dijo Porque usted me dijo Que usted se fue Este madre Con el madre Que estaba breteando Porque Habían propuestas De brete Y así Y no lo asomaban En serio Y usted dijo Más Ahora me puede dejar ¿Cuál fue el primer Mara que usted dijo? Si mira Me están pagando por eso Usted nunca pensó Que le pagaron Por hacer eso Más sinceramente A mí La primera persona Que me abrió las puertas Para que yo pudiera Hacer esa vara Y digamos así Monetizar Y así Fue Brian Cortés Vigo Brian Vigo Brian ¿Me entiende? El madre siempre Digamos El madre apoyó la vara Y el madre no tenía necesidad De hacerlo Porque sinceramente El madre no tenía necesidad De hacerlo Vio visión Vio visión más que allá Entonces el madre Un día me dijo Como madre bro ¿Qué tal si se viene A Chepe? Y yo le pago La publicidad Y así Porque voy a hacer un evento Y me acompaña al evento Y la vara ¿Cuál era el evento? Más creo que era para Había uno en Ciudad Cortés ¿Y para qué ocupaba Que viniera a Chepe? Creo que Porque aquí nos íbamos Para allá Ah ok Porque yo estaba en Juana Entonces el madre Bajar de Juana Cuando yo anduve aquí Con el Tachi Yo lo vi a usted Que estaba también ahí Esa fue la segunda vez Ok Esa fue la segunda vez Entonces el madre Ya ahí el madre Me estaba empezando a dar plata Porque el madre Vía que tal vez La gente si Veía las historias Y compraban entradas Y todo Y estaba en la vara Entonces el madre Simplemente me dijo Más como hagamos algo Uy el madre Trato de unir gente Y hicimos un montón de cosas Y el madre De hecho el madre Tiene proyectos muy buenos Que más adelante Porque el madre Uno no puede hacer todo De una vez Uno no puede hacer todo De una vez Porque no se puede Que enfocarse Que enfocarse Manero Rápidamente ¿Cómo está ese trago? Porque es el primer episodio Que hemos durado Para servirnos otro trago Pero es porque Venimos somando Ya Hace un rato Estamos somando Desde el mejor momento Hacerlo negro Hacerlo negro Hacerlo negro Hacerlo 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 Le echo el hielo después O se lo echo una vez ¿El hielo? Le echo el hielo Hacerlo una vez Más que ponche más fuerte Tío Diga la mitad Ahí tírele Big up a Ruper Los ponches Élites legalmente Élites Élites Hielo sí Por favor Hermanos Ahí está bien Ya me iba a ser un copo Pobre Lásonda Pobre